Hola, permíteme mostrarte cómo mantener la navaja barbera en perfecta condición. Para ello se abordarán varios casos. Cuando la navaja barbera se encuentra en muy buena condición, su filo puede llegar a durar por lo menos 7 afeitados, sin hacer nada. El filo barbero es un filo que afeita, pero no corta la piel. Este se logra alineando la estructura microscópica del acero en un orden de 5 micras a 1 micra, sin sobrepulirlo. Al filo barbero también se le llama aletilla, pues recuerda la aleta de un pez, es decir, conserva los surcos de un abrasivo de 5 micras y un semepulido de 1 micra. Claro, esto solo se puede ver en un microscopio. Luego en otro video mostraré la aletilla y abordaré el tema. De tal manera que el filo barbero es lo suficientemente rugoso para atrapar el pelo y lo suficientemente fino para cortarlo, pero lo suficientemente pulido para no cortar la piel, deslizando con facilidad sobre ella. Para conservar el filo barbero basta con pasar la navaja por una correa de cuero limpio. Por cuero limpio me refiero a un cuero de vaca, de primera dermis, cursida al vegetal o al mineral. Es decir, una correa de cuero que se sienta terciopelada, tiene una sensación de piel de durazno, la cual también se llama carnaza fina o cerraje fino. Estos cueros de vaca son lo suficientemente abrasivos para alinear la aletilla y lo suficientemente eso es para no pulirla y destruirla. En otras palabras, asientan la aletilla, la fijan. En otro video se abordará este asunto con detalle. Por lo pronto, de manera burla, trataré de explicarlo. Es como cuando al pasarle la mano al cerraje del cuero, éste se alinea en una dirección y al pasarle la mano en sentido contrario, se alinea en dirección del arrastre de la mano. Algo así debemos de hacer con nuestro finísimo filo barbero. Cuando nos afeitamos, el filo del borde del acero se deforma y alinea en una dirección. Y cuando lo pasamos por el cuero de vaca, se alinea en otra dirección. El truco está en mantener el filo barbero en un punto de equilibrio. De esta manera, el filo puede mantenerse mucho, mucho tiempo. Por lo tanto, la navaja se necesita usar por lo menos unos cinco afeitados con el fin de promover la formación deletilla antes de volverla a pasar por cuero, realineándola. Hay veces que la navaja se embota a un a un grado de un micrón a tres micrones. Este caso es muy común, puede frustrar a cualquiera, en especial a los novatos. Para desembotarles es conveniente pasar la navaja sobre una piedra con aceite, del orden de grano de ocho mil a doce mil gis, equivalente al grado de micrones mencionado. Alternando y haciendo unos pases con el filo por delante y otros pases con el filo por detrás. Luego se pasa la navaja por cuero limpio menos de treinta veces, para no volver a embotar el filo. Menciono la norma japonesa Hiss porque es un referente muy conocido en el mundo del afeitado con barbera. Prueba del filo barbero Existen varias pruebas, sin embargo, lo más conveniente es que corte con facilidad un pelo fino, como se observa, por ejemplo, un pelo de cabra. Esto nos asegurará que corte barba muy fina a barba muy gruesa. Decisión Si después de cincuenta pases por cuero limpio o la navaja no mejora, habrá que crear el filo barbero. Para ello se examinarán los siguientes casos comunes. La navaja corta pelo, afeita, pero deja la sensación de un ya decrecido. En este caso hay que asentar con cuero empastado o piedra del orden de dos a un micrón. Tradicionalmente, se lleva a cabo con un cuero empastado, con pasta verde, pasta roja o pasta negra, óxido de cromo, óxido de hierro, por ejemplo, un cuero a la hematita, un cuero tipo brida, o un cuero curtido al mineral. Estos funcionan como un afilador. En este punto, es muy importante evitar el sobrepulido para no embotar el filo, porque puede ser que la navaja logra afeitar una vez, pero después se pierde el filo con facilidad. En la actualidad, las piedras interesadas que imitan las ágatas, los jades, hacen un magnífico trabajo. Estas se consideran con grano entre 8.000 y 12.000 gis. Norma japonesa. El asentamiento se lleva a cabo con pases con el lomo por delante. La navaja debe salir cortando pelo con facilidad. Si después de alrededor de 50 pases no mejora, habrá que considerar las siguientes opciones. La navaja corta pelo, pero atora. En este caso hay que afilar con piedra de 5 micrones a 3 micrones, es decir, entre un grano de 3.000 y 7.000 gis. Luego hay que seguir los pasos anteriores. La navaja corta papel, pero no corta pelo. Ese es el estado más común, es el estado de una navaja barbara embotada. Generalmente se debe a un sobrepulido. A un abuso con pasta, también se debe a que se sobreafila con un grado a más de 8.000 gis. Y luego el asentado suavizado redondea el filo, sin crear aletilla, creando un filo efímero que durará un afeitado o dos. En este caso hay que afilar con una piedra entre 10 micrones a 5 micrones, una piedra de grano entre 1.000 y 3.000 gis. Luego seguir los pasos anteriores. La navaja produce un corte irregular. Esto sucede cuando la navaja corta bien en un área del filo y en otra no. En este caso hay que rectificar la geometría de la navaja con una piedra menor o igual a 14 micrones. Es decir, una piedra igual o menor a un grano de 800 gis. Para ello los invito a ver mis otros videos. La navaja corta, pero corta la piel. Raspa o se encuentra micromellada. Es muy fácil darnos cuenta de esta situación. Cuando el borde del filo de la navaja brilla contra luz. Antes de llevar a la cara es bueno revisar esta situación. Que la navaja corte la piel es bastante peligroso. Se debe a que la navaja no ha llegado a formar el vértice. En estos casos hay que afilar la navaja con piedra de 14 micrones a 10 micrones. 800 a 1000 gis. Hasta que el borde del filo deje de brillar. Luego se siguen los pasos anteriores. También la navaja corta la piel cuando el vértice está sobreafilado. Y crea una micro rebaba difícil de ver a simple vista. Es algo común que suceda esto entre la gente obsesionada con el filo. Es por ello que es muy importante entender lo que es la letilla. Pues esta no es un filo extremo. Ni el filo de un bisturí. En estos casos hay que pulir con lona. En casos graves hay que pulir con lona y pasta blanca. Óxido de aluminio. Luego se siguen los pasos anteriores. Una pequeña micro rebaba. La que se ve con lupa. No afecta el rendimiento de la navaja cuando está pulida. Sin embargo, una rebaba o una mella que se ve a simple vista es muy peligrosa. En estos casos hay que rectificar el bisel con piedra. Y pulir con lona y pasta. Los invito a ver mis otros videos. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado el video.